qué tal mis amigos cómo están buenas tardes aquí haciendo un videíto corto nada más porque se me antojó hacer un videíto corto de esos de trabajos sencillos esta es la piracanta que hicimos el estilizado el primer como la primera formación y quiero que vean lo largo de los brotes o sea sus brotes llegan con por hasta aquí les ahorita la verdad es que ya se están encajando alguno de los alambres todavía no tanto esto no me preocupan mucho porque aquí se se elimina muy rápido lo que es la 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 cicatriz de estos los alambritos pero 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 lo que sí quiero es empezar a obligar a esta cosa a brotar desde adentro entonces vamos a hacer un corte bastante rápido aquí tenemos varias hojitas que ya están como marcando el rumbo está por acá también la quiero retroceder bastante qué tal mis tijeras que casi no cortan estas de acá de igual manera quiero que empiece a separarse ya tenemos por ejemplo aquí estas que vienen desde arriba esa sale directamente hacia arriba antes de una vez se va esta sale directamente hacia arriba así que también se va pero tiene una lateral que no también vamos vale pues ya ésta se va esto se va la cortamos aquí de este lado vamos a hacer un poquito un corte hacia acá atrás y esto va a empezar obligar a la piracanta a bifurcar 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 y pues vamos viendo cómo cómo se presenta sale básicamente ahorita era un trajito súper rápido de buscar que empieces a generar cierto movimiento para donde va la ramita y hay algunas otras por ejemplo esta que no estoy muy seguro de querer cortar incluso aquí ya tiene una separación si se fijan todo esto es un brote nuevo pero para mí está igual muy grande entonces aquí lo tengo que cortar nada más el el la ramita sino también voy a tener que cortar el alambre vámonos y vuelvan a por acá mucho más atrás estas estas yo quiero que crezcan más entonces la verdad es que no la voy a tocar mucho para que pueda engordar esto es de aquí atrás y está acá atrás también vamos a sacar sí como dice la vida es un corte churrero y así simplemente vamos eligiendo para donde va hay algunos ramas que se ven hacia abajo de una vez las quitamos y esto por ejemplo la retrocedemos hasta esta bifurcación que ya se está haciendo naturalmente entonces ahí está esto de igual manera la retrocedemos hasta esta bifurcación y acomodamos no para que no se vea medio raro está un poquito más arriba estaba cubriendo este plano y así después alambramos estas ahora que crezcan un poquito más de hecho incluso esta yo creo que en algún momento puede llegar a irse la verdad en esta parte hay que revisar que no tengo otra vez cochinilla esta le ha estado saliendo cochinilla y se le quita y regresa y se le quita y regresa ha estado complicado poder mantener eso miren esta está muy larga la verdad ahí está ahí está y y nada pues básicamente así la volvemos a regresar un poquito al punto donde la habíamos dejado ya más adelante alambraremos estas mira por ejemplo todas estas hay que ponerlas hacia este lado ver si esta va a salir más hacia acá si esta tiene una mejor salida o no pero por el momento ya con eso por lo menos tenemos ahí una ventajita no que en este momento simplemente salió de mejor manera como vamos esto para ir generando esta nubecita de manera frontal le di un tratamiento muy leve a la parte de aquí con con este un químico y pues bueno ahí tenemos este pequeño videito quedó así este es el frente recuerden que este es nuestro frente y simplemente hacemos un pequeño corte para poder irle dando forma a este arbolito ¿sale? ya más adelante les digo que vamos a acomodar las otras ramas vamos a ver cómo se mueve voy a empezar a densificar las copas entonces esto es algo que nos conviene nos conviene ¿por qué? porque esto realmente si se fijan esto no tiene ni dos o tres meses o sea rapidísimo ya empezó a a duplicar la ramificación podemos aprovechar que este año tiene un poquito más en este año no la voy a defoliar la verdad no pienso defoliarla no me parece que sea el momento adecuado tal vez un poco aquí cortar las hojas más grandes y simplemente lo voy a hacer para que pueda recibir más luz la rama de abajo que es la que quiero que que crezca en este momento entonces una defoliación parcial puede que que si nos acepte el árbol algo así sencillo y vamos viendo esta sale completamente hacia arriba esta se va ok pues aquí ya tenemos un poquito más de luz para la parte inferior que realmente es lo que se busca ¿no? la defoliación parcial que pueda entrar luz y con este también miren ahorita ya descubrí ahí que tiene un poco de cochinilla y lo voy a tener que lavar con jaboncito y con este con un químico que estoy utilizando para para este tema en específico el problema de la cochinilla es que se esconde atrás de las hojas entonces muchas veces es un problema porque no lo ves o sea literalmente no lo alcanzas a ver ok esta aquí así esta aquí así y listo con esto esto lo terminamos con esto no deberíamos de tener mayor problema ahí claramente se ve que le entra mucho más luz a esta parte acá tenemos otro brotecito buenísimo que en un futuro nos puede llegar a servir bastante y pues nada ahí está les deseo que tengan un excelente fin de semana diviértanse cuídense cuídense no salgan si no es necesario pásensela bonito y nos estamos viendo amor y paz no salgan 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 no salgan